cuando son tres las que están incumpliendo. ¿No sospechas algún motivo que puedan tener? Bueno, desde luego aquí lo que parece es que hay cierta arbitrariedad en la aplicación de las leyes, porque recordemos que cuando pasó en Madrid, aquel episodio que terminó con la destitución de Carlos Sánchez Mato, el concejal de Hacienda, también dijeron lo mismo, en este caso los de la alcaldesa Manuela Carmena y Podemos, dijeron que se había aplicado arbitrariamente y que había muchos más ayuntamientos que incumplían la regla de gasto. Era cierto también. Es muy preocupante que los gobiernos apliquen de forma arbitraria estas leyes que desde luego parece que tienen cierta intencionalidad política. Yo no lo descartaría. Y también me gustaría una sola cosa, Javier, perdona. Para explicarlo bien, lo que se le está haciendo a la comunidad andaluza es intentar obligarla a que recorte el gasto mediante estos instrumentos que tiene el gobierno. El primero, impedirle acudir a los mercados financieros a captar deuda y el segundo, cuando le concedan el dinero que le va a hacer falta con el FLA, el fondo de liquidez, pues van a hacerlo bajo unas estrictas condiciones en que ellos prueben que realmente van a reducir el gasto. Lo que tendría que hacer la ministra de Hacienda es cesar al consejero de Hacienda que haya hecho eso. Ah, no, que era ella misma, es verdad, lo hizo ella. ¿No es un poco paradójico que ahora venga la ministra de Hacienda argumentando esa puridad de la estabilidad presupuestaria cuando fue ella la que cometió estos desmanes? Pues es muy preocupante, como te digo, Javier, el que parece que se utiliza de una forma bastante evidente con intencionalidad política, leyes que tenían que aplicarse con otros criterios. O sea que...